¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Estamos, por supuesto, en el verano santafesino, un verano caliente, más allá de las variaciones de temperatura que tenga las distintas ciudades de la provincia. Ahora, caliente digo por el tema seguridad, por los muertos en Rosario, por esta guerra que se ha desatado y sobre todo la preocupación, por supuesto, de la sociedad que quiere empezar a encontrar respuestas. Todos sabemos que si hay algo por el cual el socialismo perdió las elecciones fue no haber encontrado la solución a la inseguridad reinante en todo el territorio. Pero con epicentros fundamentales en la ciudad de Rosario, donde el socialismo era muy fuerte y que hace mucho tiempo no perdía esa ciudad, terminó perdiendo en manos de Perotti. Y esto ocurrió porque la sociedad exigió que se haga algo en el tema de seguridad y lo único que prometió paz y orden fue Omar Perotti. Y por supuesto, claro, cuando uno empieza a analizar lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, hay muchos elementos. Las internas policiales, las mafias, este crimen organizado que quiere sembrar el terror para sacar sus propios beneficios. La política que también se mete en todos estos temas ha generado que la incertidumbre que vivamos hoy y sobre todo con la actitud de las nuevas políticas que está implementando y que vamos a charlar en este programa de lo que quiere hacer Perotti en Santa Fe con materia de seguridad. Por lo que uno ve, la gestión Perotti le ha declarado la guerra al crimen organizado, a las mafias, a lo que estaba instalado como algo normal. donde ahí participaban, por supuesto, policías corruptos, algunos dirigentes políticos corruptos y por supuesto que cuando el Estado está débil el crimen organizado se aprovecha y genera este caos y sobre todo cuando uno decide desde el gobierno enfrentarlo pasan que ante una acción hay una reacción. Y fue muy duro cuando asumió Perotti con este tema. Dijo, vamos a hacer una especie de terminación, de ciclo, una especie de marcación de línea para separar el Estado del crimen organizado. Que no se confunda más, que no haya más dudas dónde está parado el Estado, los dirigentes, y dónde está el crimen organizado. Y claro, tomar políticas en ese sentido hay que pisar algunos callos, tomar decisiones de separar la paja del trigo, de ir fuertemente contra estos que quieren seguir que siga el estatus quo de las cosas. Por eso, algunas accionar desde el gobierno, algunas decisiones de Zahín, generó la reacción de todo esto que estamos viviendo, de tantos muertos en Rosario, y de que el presagio, es que esto parece que recién empieza. Lo he escuchado de algunos dirigentes y de algunos funcionarios policiales del sur de la provincia, comentarle a algunos colegas también, de que esto no es para un veranito, no va a ser pocos días. Acá va a haber mucha acción, porque nadie quiere perder lo que ha conquistado. Entonces, yo creo que el gobernador, y lo que pasó hoy aquí en Santa Fe, en la reunión que estuvo con Jatón, con los intendentes, porque yo quiero mostrar, estamos viendo imagen ahora, hubo una reunión donde la plana del ministerio, junto con Perotti, y los intendentes de las ciudades más importantes, estamos viendo ahí, se juntaron para hablar de esto, empezar a trabajar de forma conjunta, intendencias y comuna. Pero lo bueno de todo esto, que los intendentes empezaron a entender que este es un problema que hace rato tenemos que resolverlo, sí o sí. Y si no se pone que a caber al gato, no va a haber respuesta. La sociedad está cansada de escuchar políticos que prometen en las elecciones que van a atacar el tema de la inseguridad. Pero después sigue todo igual. Cambian figuritas, hacemos retóricas, digamos, publicitarias, todo lo que tiene que ver con la generación de esperanza, pero que nunca se termina de concretar en realidad, de achicar el delito. Por lo menos hoy estamos viendo una decisión del gobierno de salir a hablar con todos los intendentes a trabajar de forma coordinada. La palabra nueva, coordinada. Y bueno, vamos a escuchar un poquito esto decía Zahín sobre este tema que quiere trabajar de forma coordinada con los municipios de la provincia de Santa Fe. Esta es una actividad que iniciamos hoy de coordinación con gobiernos locales. Sus intendentes están aquí sentados en esta mesa. Lo que hoy trabajamos acá es todo el esquema donde iniciamos un trabajo de coordinación que compromete en la mesa chica intendencia, municipios, gobiernos locales, ministerio de seguridad y policía en cada uno de los lugares conforme a las problemáticas que en esa mesa se van a identificar y se va a diagramar un nivel de actuación. Lo que quiero destacar acá más allá de todas las expectativas que tengan es que acá está todo el espectro político partidario de la provincia de Santa Fe. Y acá estamos todos comprometidos en un esfuerzo general para poder trabajar en su conjunto este tipo de cuestiones. Y que nosotros sirvamos desde el Ministerio de Seguridad de lazo de coordinación operativa con el esfuerzo de las fuerzas federales aquí en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, a ver, está planteado que es con todos y sobre todo trabajando seriamente en que no se, a ver, no se gasten recursos de los municipios del Estado provincial al divino botón. Es decir, hay cámaras que están trabajando para la provincia y para la ciudad en la misma cuadra mostrando lo mismo. ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué no se articularon software, inversiones, trabajos, digamos, de estadística, de compartir datos para que se pueda conseguir mayor eficiencia en el tema de la seguridad? Por eso, aplaudimos que la reunión que estuvo el día miércoles con Haskin fue muy buena, se pusieron las bases para trabajar de forma conjunta. y hoy con Jatón, con Jatón. Vamos a escuchar a Perotti que cuando terminó la reunión con Jatón hizo declaraciones a la prensa. La idea es tener un nivel de coordinación en cada uno de los niveles del Estado de la mejor manera. El nivel nacional, el nivel provincial, y bajar esa información en la coordinación con cada uno de los territorios. Creemos que esto tiene que ser un diferencial importante en una política de seguridad. Compartir con quien en el día a día está en contacto con los vecinos, con la gente, la información que se tiene, los trabajos en el enfoque social para encarar el tema de la inseguridad y todo el trabajo en lo operativo. No puede ser que tengamos una dispersión de esfuerzos y de recursos que en esa dispersión y en esos pliegues el que gana es el delito. Y se va a estructurar fundamentalmente un funcionamiento con las fuerzas federales. Lo que no puede estar aquí creyéndose como muchas veces se discutió el número, como si el número de por sí sería la solución. La solución es la coordinación y no hemos tenido coordinación entre los distintos niveles. No puede ser que haya esfuerzos de municipios que tienen su propio centro de monitoreo, sus propias cámaras, que no están vinculadas con el sistema de seguridad operativo de la provincia. Son esfuerzos que se dilapidan, expectativa muchas veces de los vecinos para cámaras donde hay una misma cámara de un municipio, al lado hay una cámara de la provincia para mirar lo mismo y quizás detrás no haya nadie que mire. Esta necesidad de coordinar es fundamental para que el santafesino viva donde viva, sienta en esta provincia que lo vamos a cuidar mejor entre todos. Y hay un nivel de coordinación indispensable en el manejo de la información, en el diagnóstico, en la información a construir. El observatorio que puso en marcha la provincia se va a enriquecer con la información que a estas mesas nutra y acerque cada uno de los equipos locales. No puede ser que haya un programa de acción donde el municipio salga por la suya, la provincia por la suya, sin tener un diagnóstico común, sin tener un sistema de información conectado y sin tener un plan de acción conectado. Con esto los que ganan son los violentos, con esto los que ganan son el delito y esa dispersión y falta de coordinación lo que les ha permitido es que tengan mucha ventaja y que cualquier acción significa ir muy por detrás de los acontecimientos. No tenemos que poner por delante, este es el cambio profundo que se busca en la reestructuración del tema de seguridad en la provincia. Hay una decisión tomada, hay una línea de trabajo diferente para estructurar una fuerza que se integre a una política de seguridad diferente en la provincia de Santa Fe, una conducción política de esa fuerza y estamos convencidos que vamos por el buen camino, estamos convencidos que hay y ha habido una demostración clara en un desafío a estos cambios, de gente que siente que ha tenido mucho espacio y en muchos casos se ha sentido dueña de la calle y dueña de la situación con vínculos en distintos lugares. Bueno, eso se termina. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de las herramientas que consideramos necesarias para este momento adverso que tiene la provincia, no solamente en el tema financiero, en el tema económico, claramente en el tema de seguridad hemos pedido herramientas que son necesarias para esta coyuntura, son necesarias herramientas para producir cambios profundos quizás en la legislación de seguridad en la provincia de Santa Fe, pero hay herramientas indispensables ahora que obviamente las necesitamos. Bueno, por supuesto, ya tengo en el estudio a uno que estuvo en esa reunión que es Jorge Laña, un funcionario del Ministerio de Seguridad que tiene la responsabilidad de recorrer todas las ciudades y los municipios para poder trabajar en forma conjunta, coordinada y esto que va a contarnos después qué pasó aquí y qué es lo que se viene en materia de seguridad. Y también está Víctor Félix Reviglio que es uno de los hombres que trabajó también en su momento fue el creador de la Secretaría de Seguridad porque antes era todo Ministerio de Gobierno, Justicia, la Secretaría de Seguridad se implementó también en la época de Reviglio y vamos a hablar un poquito de cómo él tiene la visión de lo que está pasando en la provincia. Pero para finalizar el tema Santa Fe antes de ir a hablar con Laña Escuchemos lo que decía el Intendente Jatón que también tiene un ojo de la ciudad porque tiene muchas cámaras instaladas, tiene un centro operativo de primera y cómo poder fusionarse con la provincia para poder sumar a esto que todos están reclamando. Pero sobre todo escuche al final él le está pidiendo a sus legisladores del Frente Progresista que trabajen para conseguir la emergencia en seguridad. Lo escuchamos Jatón. Nosotros dijimos que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición para salir de esta crisis económica esta emergencia económica que tiene la ciudad de Santa Fe y vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance incluidas también la Cámara de Diputados. El hecho de coincidir como decía el Gobernador en los datos en la acción es lo que nos va a llevar a un buen destino. No hay otro camino si no trabajamos en equipo en conjunto y sin las diferencias que en otros tiempos se marcaban no hay otro camino. Me parece que el camino de la coordinación es el que nos va a llevar a un buen objetivo. Bueno, como le contábamos está Jorge Laña en el estudio. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos. Bueno, dígame el título. Está a cargo de lo que es la relación entre los municipios y el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo se llama su dependencia? Secretaría de Gestión Institucional y Social de la Seguridad porque también tenemos la parte de intervención en zonas calientes de violencia que vamos en una segunda etapa a implementar con, bueno, estamos a la búsqueda de créditos internacionales también. Para no solo ir con infraestructuras sino caer ahí con cultura, deporte, desarrollo en las zonas más complicadas. Así que esto es nuevo dentro del Ministerio, no lo tenía yo presente. Y también una dirección de protección a la víctima de delito que es la parte muy desprotegida ante un delito, la gente está desesperada, la policía, el MPA. Entonces vamos a tener un equipo interdisciplinario ahí trabajando. Y protección al testigo porque a veces también forma parte también. Porque a ver, ¿cuántas veces uno sale de testigo y resulta que a los dos minutos está enterado el reo o el delincuente porque el abogado sacó el dato, consiguió el dato y ya la familia está apretando para que desista de seguir como testigo? Y en las localidades pequeñas, venados, 100.000 habitantes, todos nos conocemos. Sí, claro. Todos conocen al testigo y el testigo después no va a la audiencia. Es un tema muy delicado del sistema que tenemos que trabajar. Pero hay que empezar a trabajar seriamente en eso. Lo bueno es que, por ejemplo, esto de la interrelación del ministerio con los presidentes comunales y los intendentes. Esto es, por lo menos, lo que se vio en el día de hoy, lo que se vio ayer en Rosario. Si es la base, Carlos, me parece que es muy importante este cambio de timón que ha dado Omar primero con una lucha sin cuartel contra la narco-criminalidad y los sectores policiales, vamos a decirlo con todo, vinculados. Bueno, por primera vez, eso que está diciendo usted, empezamos a poner nombre y apellido, porque yo veo que es cierto que se le declaró un poco la guerra a todo lo que es el crimen organizado que hay. Pero no se estuvo contando seriamente, porque la gente ve que hay muchos muertos en Rosario, hay muchos, estos muertos tienen que ver por la pelea que tiene la interna a los carteles, pero muchos también tienen que ver para sembrar terror a esta gestión que viene a romper un montón de negocios que no quieren dejar, no lo quieren dejar ni los policías corruptos, ni algunos que estén vinculados con estas organizaciones de los carteles del narcotráfico, que no quieren dejar, quieren seguir con el status quo de seguir haciendo los negocios que hacían. Entonces, cuando volvieron a romper, usted produce, digamos, esta reacción de generarte muertos, de generarte terror, miedo, inseguridad, pero hay que decirlo con todas las letras. Y desestabilizar el gobierno, no tengo nada de verlo. En el gobierno, ¿por qué no lo dicen? Yo esperaba por ahí un discurso del propio Perotti y decir, estamos enfrentando, estamos rompiendo un montón de códigos mafiosos que van contra la sociedad y que nosotros estamos por empezar y esto va a costar, va a traer dolor, pero hay que hacerlo alguna vez. Sí, eso lo dijo ayer en Rosario, esta creación de la mesa de seguridad local me parece un cambio total del enfoque de la seguridad. Trabajar con los intendentes, coordinar esfuerzos, porque todos los intendentes algo hacían, gastaban mucho dinero en cámaras. Yo te lo dije alguna vez, las cámaras de Rosario de la municipalidad y de la provincia no trabajaban juntas o miraban las mismas cosas, insólito. Pero algo peor todavía. O sea, duplicaban el gasto. En Venado, la central de monitoreo no tenía el 9-11 por un capricho del ministro. Hay un enfoque nuevo, partimos de abajo hacia arriba, trabajo conjunto. Y muy firme el gobernador, lo expresó ayer en Rosario, muy firme el ministro y todos los que estamos en su equipo, acá hay una línea trazada. A mí me sorprendió mucho la Asamblea Legislativa, los dichos de Omar Perotti, hacía rato que no escuchaba con tanta contundencia trazar una raya entre el delito y el Estado. Y no vamos a cejar en ese trabajo. Hay un programa que se va llevando adelante a pesar de esa coyuntura violenta que estamos viviendo que yo sí que es una reacción, no hay ninguna duda que es una reacción de esos sectores. Y yo te agregaría los sectores de guante blanco, los que blanquean ese dinero. Bueno, aquí es la tapa que no se muestra porque alguien maneja ese dinero negro. Alguien dijo, hace poco leí que se mueven 300 millones de pesos o se movían con la inflación en tema de ganancias de droga en Rosario. Por mes. Por mes en Rosario solo. Por mes en Rosario. Bueno, estamos hablando de 3.600 millones al año. Bueno. Eso alguien los lava. A eso nos enfrentamos. Bueno. La gente ve la cara visible del sicario del que sale en la moto a tirar tiros. También tiene que ver con que las capas de conducción están presas y entonces hay segundas terceras líneas que pelean por territorio pero es mayor el problema. Y no tenemos que centrarlo en eso sino en el delito común. A la gente le molesta sobremanera el robo el escruche la entrada en la vivienda en la moto no tenemos que perder de vista que tenemos que trabajar muy fuerte en eso también. Por eso es desde abajo hacia arriba desde los intendentes. Vamos a firmar mesas en principio con los 5 intendencias más grandes y dicho y hecho se anunció un martes el miércoles armamos Rosario con el intendente Hapkin y su equipo hoy estuvimos 3 horas reunidos con el intendente Jatón y su equipo y ya tenemos fecha de la próxima reunión martes en Venado Tuerto jueves en Reconquista hay una decisión política de que la gente vea que hay un cambio real porque la gente esa historia de que la puerta giratoria tiene la culpa de que la policía tiene la culpa no va más la gente quiere resolver el problema y esos compartimentos de estanco que había en la lucha contra la inseguridad hacían que los delincuentes bailaran hoy tenemos que demostrarle que va a haber una nueva policía en serio que hay una nueva conducción que no importa el color político que te doy 10 policías más porque sos peronista o porque sos radical no vemos otra manera el gobernador lo entiende esto hay que decirlo contra la letra esa reacción que vos decías que tenés clara de que esto hay organizaciones que no quieren perder su negocio esto a la sociedad le va a costar hasta que se va a terminar quebrando porque creo que el Estado le tiene que ganar la pulseada a estos delincuentes yo creo que sí la gente ve y también hablo con los policías mafiosos la gente ve el día a día ahora el tema es el número de gendarmes lo más importante no es el número es que ya hay una conducción un comando operativo que se armó ayer la Nación manda un gendarme de apellido Galván no me acuerdo el nombre que va a ser el que coordine todas las fuerzas nacionales gendarmería PSA prefectura y policía federal en ese comando y por la provincia va a estar el propio Víctor Sarlanga Sarmaglia y Germán Montenegro que es el secretario de seguridad es decir ese comando operativo porque el tema no es amontonar 3.000 en un lado es donde los ponemos y de donde los ponemos va a surgir de esas mesas que estamos armando el mapa del delito como se dice el mapeo ese va a surgir de esas mesas porque el municipio tiene muchísima información en cualquier lado a ver otra de las cosas que hoy que hoy no se está usando bueno todas las municipalidades tienen su famosa policía Laguna en Rosario cada uno le pone un nombre distinto las cámaras a ver nunca estuvieron trabajando en forma conjunta es decir vos tenés por ahí la posibilidad de que con tu policía local trabajes algunas cuadrículas que vos definís que son importantes pero continuamente conectados con el 9-11 cosa que también el 9-11 trabajando con cuadrícula el 3 minutos te al toque en un llamado de algunos de los oficiales municipales o provinciales pero esa coordinación que es el ABC que todo el mundo sabemos yo no sé por qué no se llevaba adelante antes nunca se hizo y parece mentira nosotros apuntamos a un centro único a que la gente llame y tenga la respuesta que tiene que tener sea de una fuerza de un problema municipal o de un problema de seguridad hoy la gente se lo llama 200, 144, 147, 149 9-11 tenemos que ir a un centro único y tenemos que tener la respuesta rápida con el agente indicado a veces la respuesta la puede dar un municipal otras veces la puede dar la policía y no necesariamente un patrullero porque también acá se creó algo mágico que llenábamos de patrulleros compras de patrulleros que no son tanto por otra parte y lo que hay que volver como lo dice muy bien el ministro Zahín es al caminante a veces la respuesta más rápida la da la moto y un caminante que un patrullero y para eso tenemos que tener detectado bien los bolsones de delito para ver con qué llegás a veces no es necesario un patrullero una moto o un caminante llega más rápido y la guardia urbana por ejemplo que tiene papeles decorativos tiene que tener un papel más activo claro por lo menos proporcionar información a las fuerzas de seguridad claro son guardias desarmados exacto de todo eso se habla de coordinar de trabajar en conjunto y trabajar con información el equipo de Zahín tiene especialistas en todas estas materias y bueno el trabajo nuestro es coordinar con municipios que se va a extender a otros municipios porque ya hay llamado de todos lados largamos en las 5 pero bueno pero tenés que arrancar con la seguridad más importante y sobre todo el martes ya estamos en esperanza también con la junta de seguridad de ahí pero hoy enfocamos en esos 5 que son el 70 80% de la población se generó también una mesa con Pérez y Villa Gobernador Galvez que son el gran Rosario ya me comuniqué con Daniel Acuesta me voy a juntar la semana que viene en Santo Tomé yo creo que la sociedad tiene que volver a creer en el Estado tiene que volver a creer en la policía algo que el socialismo abandonó no solo abandonó y ahí se me sale lo político sino que desde el día que perdió las elecciones yo te lo anticipé Carlos se pusieron en campaña para que a este gobierno le vaya mal generaron un despilfarro de dinero tremendo sin apoyo presupuestario para atar de pies y manos a Perotti no solo eso continuaron en la legislatura no votándole las leyes de emergencia que siempre el peronismo les dio y que son absolutamente necesarios ¿hay un solo político en la provincia que puede entender que no hay una emergencia en seguridad? seguridad alimentaria tenemos un montón de áreas hablando de seguridad seguridad en todo el ámbito bueno por eso vamos a insistir con una ley específica leyes específicas de emergencia estamos elaborando la de seguridad y ya veo algunas voces de algunos partidos políticos que lo están entendiendo y parte de los intendentes eso de abajo hacia arriba los intendentes le están pidiendo a los legisladores del frente progresista que se pongan los pies sobre la tierra que no jueguen a ver qué pasa entre los cuatro años porque aquí parece que el día asumió Perotti empezó la campaña política no pasó con ningún gobernador no pasó con ningún gobernador no y sobre todo a ver sobre todo intendentes que son del frente progresista porque Jaskin está pidiendo la ley de seguridad Jatón acaba también de avalar la posición de que es necesaria la ley de emergencia en seguridad me imagino que también que Cuesta también será partícipe de esta política me parece que hay una necesidad que hay que poner en marcha estamos en una situación muy jodida muy difícil y la sociedad está esperando que haga algo el gobierno son muchos años de ver que no pasa nada la gente no denuncia no quiere saber nada porque no pasa nada tenemos que volver a que la gente crea en la policía que no es un dato menor y crea en definitivo en el Estado el Estado ha hecho muchos fuegos de artificio estos últimos 12 años sobre todo en seguridad nunca el socialismo le encontró la vuelta a esto a partir de la autonomía de la policía podemos hablar ahora pero el problema está ahora necesitamos la emergencia para dotar rápido de recursos que necesitamos mejorar la remuneración de los agentes necesitamos incorporar agentes tecnología hay mucha tecnología que no es tan cara y que no se está aplicando si yo te digo el colmo que nos contó Hapkine que las cámaras de la municipalidad y de la provincia vigilaban la misma calle y no había conectividad con el 911 eso es el colmo de malgastar recursos del vecino porque la plata siempre sale del mismo vecino sea de la provincia o de la municipalidad pero te voy a decir algo a ver con tantos legisladores que tenía el socialismo también te lo voy a porque la etapa donde empezó el tema de las cámaras era la época que empezó Miner a estar como gobernador a nadie se le ocurrió como legislador hacer una ley que debe hacer digamos por lo menos el software que sea igual para todas las ciudades cosas que podríamos trabajar digamos que puedan interrelacionarse si yo estoy en la provincia y tengo un problema en Rosario desde acá lo puedo ver a través del ojo que tengo yo poder ver las cámaras de Rosario que me asuman me ayudan a poder seguir un auto seguir a un delincuente es decir una ley que diga che si van a poner cámara este es el software este es el tipo de cámara que necesitamos para poder estar interconectado todo y gastar una sola vez porque ahora hay que gastar todo ese y gastar bien los intendentes siempre se a la primer puerta que toca la gente el intendente el gobernador está lejos salvo en Santa Fe en Santa Fe salvo en Santa Fe que los roles se mezclan entonces se invierte Verano Torte tiene un sistema alemán Bosch de última generación carísimo hay otros que tienen cámaras más baratas entonces el trabajo arduo que tenemos ahora es compatibilizar esos sistemas generar nuevos sistemas y hacer esfuerzos coordinados es decir como yo te decía con la gendarmería hay una avidez de saber cuántos vienen mil dos mil no se trata de eso poco pero bueno exacto se trata de que por primera vez vayan en línea también a Sion y provincia un dato no menor lo que se va a hablar mañana en Buenos Aires lo que se está hablando entre Perotti Fernández y los dos ministros de seguridad es un dato que para la lucha contra el narcotráfico es muy fuerte por supuesto que es un un delito mundial es el azote mundial el narcotráfico ¿por qué? porque hay demanda pero por lo menos bajar los niveles de violencia bueno ahí está eso quiere llegar porque drogas se comercializan en todos lados pero la violencia que hay en Rosario sobre el tema de la droga no se replica en ningún otro lugar es decir está la droga están los carteles todos sabemos pero hay una violencia pero exacerbada porque hay ausencia del Estado y participación de miembros del Estado en el negocio en el negocio vamos a ser claros porque es así si no esto no hubiera pasado en las administraciones justicialistas no se hablaba de esto había droga no estoy diciendo que no se vendía droga si pero digamos las cajas negras pasaban por otro lado bueno hoy el flagelo de la humanidad es este va a seguir existiendo el tema es cómo lo abordás si no lo encarás con determinación política y equipo técnico hoy hay mucha tecnología y hay mucha mucha cabeza hay mucha mucha gente que sabe del tema me parece que Santa Fe en el equipo de Zain ha encontrado eso y ojalá todas las fuerzas políticas acompañen ya vemos como te dije antes que ya se está cambiando el discurso de algunos escuché a escuché a el diputado del PRO hablar de que es necesario discutir la ley de emergencia en seguridad bueno Edelfrade siempre acompañó y los intendentes sobre todo que ven que padecen su problema son me parece los impulsores de estos cambios que se vienen en la legislatura a ver también yo para seguir abordando ya para ir cerrando creo que también hay que pensar un poco en actualizar el sistema de los que son los famosos prontuarios en Santa Fe hoy para saber quién es Jorge Laña te vas a tener que buscar un expediente arriba en la estantería 14 lleno de tierra no está digitalizado es decir vienen las órdenes de captura de gente de Santa Fe pero si el precio de Santa Fe hace un delito envenado tuerto no hay forma de saber si la orden está de captura o no falta comunicación falta inversión en Santa Fe todavía rige la cultura del expediente eso sorprendió al equipo de Sainz la cultura del papel cuando hoy hay tecnología voy apretando un botón en un patrullero sabés la cara el delito que hizo cada uno en Santa Fe todavía estamos lejos Jorge en la serie televisiva que vemos en Estados Unidos vos sabés que se resuelve el caso cotejando datos con lo que pasó en otras justicias todo conectado este tipo estuvo haciendo un defalco en tal lado cometió tal delito en el otro está todo conectado acá estamos fuera de todo no sabemos los pedidos de captura que se yo internacional o provincial o nacional no están digitalizados entonces vos ponés un nombre y si no lo tenés digamos que acá de Santa Fe y está un pedido acá no te enterás y esto es lo que está pasando es verdad Carlos hay un tema delicadísimo que es la investigación todos piden penas más duras los códigos tienen todas las penas tienen que tener buena actitud para aplicarlo a los que lo tienen que aplicar pero hay que trabajar mucho en la investigación criminal que eso es un tema que apunta mucho el ministro Zahín si vos no tenés una buena investigación criminal es imposible que los delincuentes vayan presos o que no vaya un inocente o que como dicen siempre se condenen los perejiles hay que trabajar mucho en la investigación criminal con eso que vos decías vos ves la serie norteamericana acá todavía estamos repartiendo talco claro para ver las huellas pero otra cosa por ejemplo y no es muy caro todo eso no y el otro día pregunté hay 6.600 presos en Santa Fe esa es la cifra real hoy está casi está colmado además me dicen que si aparece una mujer con una nena en la cárcel de mujeres no hay pabellones para donde tienen para colocarla no hay lugar de los cuales hay 3.000 que son ya tienen digamos la condena y 3.000 y pico están esperando el proceso digamos judicial pero también el tema carcelario está deficiente hay que pensar que hay que ampliar porque si no los fiscales dicen no me manden más precios dicen los que están en penitenciaría no sé dónde ponerlo porque ya las comisarías no se usan más y dónde los pongo entonces qué hace el fiscal y otra vez lo deja en libertad y ha pasado la insólita situación que el mismo fiscal que tiene un llamado de un tipo que delinque a las 8 de la mañana lo deja en libertad a las 9 a las 12 le da el llamado del mismo tipo delinquedo y lo tiene que dejar en libertad estamos todos locos y hay que entender Carlos de que no es compartimento estanco la seguridad hay que hablar con la fiscalía hay que hablar con el poder judicial porque hay que cambiar cosas también porque no es solo un tema de policía lo que pasa por ejemplo en las ferias judiciales no puede haber dos fiscales en Rosario en enero de turno eso se puede solucionar hablando no necesario tanto hay que en intrapoderes hay que hablar mucho interpoderes y estamos dispuestos a hacerlo Rosario en su peor momento que además cíclicamente enero es un mes muy difícil en Rosario se toca con homicidios históricamente dos fiscales hay dos fiscales entonces eso se puede mejorar con un sistema diferente de vacaciones de subrogancias en eso también estamos de tratar de que incluso que salga de esas mesas de seguridad locales los pedidos y vamos todos juntos igual que el tema de cooperación internacional hay muchísimo dinero dando vuelta en el mundo que no es lo mismo que lo vaya a pedir un gobernador a que le vaya el gobernador con los cinco intendentes de esas mesas a decir necesitamos este dinero para este sistema de seguridad o sea que esa es la cultura que tenemos que cambiar de trabajar más allá desde la chiquita del partido político que eso ha sucedido en los últimos 12 años a ver presumiendo el gobierno de Perotti le declaró la guerra a las mafias y quiere cambiar esto que parecía inrompible digamos que esto había que montarse y tratar de sufriarla y la sociedad estaba reclamando hace mucho tiempo hagan algo porque no va más esto no va más está muy sensibilizada la sociedad pero esto no es gratis porque siempre la reacción está ante una acción hay reacción y esto no va a ser fácil para la gestión y para las sociedades estamos convencidos de eso pero estamos muy muy convencidos de que el gobernador tiene una férrea decisión política en este tema cruzó la raya como lo dijo en la legislatura entre el delito la narco criminalidad y el estado y el proyecto tiene un plan que se está aplicando en los medios sale lo otro lo feo que está sucediendo pero mientras tanto no nos detenemos seguimos adelante y con un detalle adicional hoy nación y provincia van en consonancia lo repito porque es muy muy importante en esta lucha que nación y provincia tengan el mismo sentido gracias Jorge no gracias a vos estás a un clic de sacar un préstamo en el acto es decir estás a un clic de remodelar tu casa y estás a un clic de irte unos días a descansar y de cambiar tu auto por uno mejor con los préstamos del Banco Santa Fe estás a un clic de lo que querés pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales Banco Santa Fe mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas bueno en la continuidad periodística como anunciábamos hoy está sentado a nosotros Víctor Félix Revilio el gobernador dirigente político buenas noches ¿cómo le va? bien aquí estamos perdón no viéndose no viviendo la realidad actual del país y de nuestra provincia bueno a ver ¿qué edad tiene Víctor? ¿se puede decir la edad? sí 81 se lo ve muy bien yo casi digo parece que no pasa el tiempo lo veo siempre pero pasa pasa claro que pasa pero lo veo muy activo lo veo joven porque tratando siempre de aconsejar a los peronistas ha sido un gran elemento de consulta de muchos dirigentes bueno lo que pasa es que hay que vivir cada uno en su época ¿no es cierto? y evidentemente que los años te suman algo que es muy importante que tiene que ver con la experiencia y la experiencia se gana a través justamente de los aciertos y de los errores en la vida que uno viene cometiendo o puede cometer sobre todo cuando uno tiene una vida muy activa y en este campo que tiene que ver con la política alguna vez me han sabido decir bueno pero usted ¿era la medicina o era la política? bueno en realidad son las dos no no nos equivoquemos yo cuando llegué a la facultad de medicina porque lo sentía y lo sigo sintiendo ¿no es cierto? y lo practiqué porque algunos creen que yo nunca estuve en el consultorio al contrario y también la actividad política desde muy temprana edad sí, es verdad estuve en el movimiento de juventudes peronistas en la UES fíjese usted o sea mi actividad en Córdoba en la resistencia nos costó algunos años también de estar preso por la actitud que tomó en su momento las fuerzas armadas con el digamos así el activismo del peronismo y luego en la provincia de Santa Fe yo siempre digo que no la política el movimiento peronista a mí me dio mucho más de lo que yo hubiera pretendido ser subsecretario director nacional de atención médica ministro gobernador embajador bueno este pero aparte creo que también le ha dado el tiempo como usted dice la maduración para tomar las cosas de otra mirada distinta cuando uno está dentro de la bola de nieve cuando era ministro me acuerdo tenía un carácter muy efusivo porque estaba en acción la de gobernador también porque todos los días tenía un quilombo perdón la expresión todos los días y después cuando uno toma distancia y la experiencia con seguridad entonces hasta tiene una mirada distinta y no todo es tan que se cae el mundo abajo como uno piensa por ahí cuando está dentro de la vorágime diaria con seguridad con seguridad porque lo atrapa sin lugar a duda charlando un día justamente con el amigo Perotti con Omar le dije alguna vez me supieron decir usted tiene algún déficit en su actividad como gobernador ¿sabe cuál estaba demasiado dentro del despacho? te atrapa y te atrapan esa es la palabra te atrapan los adoradores siempre que te hacen orejilla y te tiran cosas y también te tiran arriba todos los problemas sí pero también juegan a veces algunas veces preguntaban ¿qué hace el gobernador a las 11 de la noche? que están las luces prendidas los muchachos que están en la legislatura terminaban sus funciones y muchos de ellos pasaban por la casa gris y veníamos a conversar a charlar no de cualquier cosa sino de la problemática de que vivía la provincia la nación inclusive con las leyes y demás y se iba el tiempo sin lugar a dudas es verdad es así entonces yo le supe decir hay que tratar de escaparle a ese recinto cerrado lo cual no quiere decir que no vaya a trabajar y atender a cómo corresponde las funciones como tal pero al territorio hay que recorrerlo lo hemos recorrido y hay que recorrerlo porque estar en contacto directo no solamente con los funcionarios menores como es un intendente un presidente como uno un concejal sino con la gente con las organizaciones intermedias con aquello de la comunidad organizada de que hablaba el general Perón ¿no es cierto? en ese sentido es muy importante y fíjese que eso tiene que ver con la forma de comunicar que tiene un gobierno con los ciudadanos y en este momento muy especial que está pasando la provincia también uno más allá de lo que está haciendo y bien con el gobernador en la cabeza lo escuchó laña recién exactamente para separar definitivamente lo que es lo institucional y llamémosle como se debe llamar con las bandas del narcotráfico del crimen organizado y demás necesitamos que para ganar este partido que el conjunto esté encolumnado nosotros tenemos el comandante al frente que dio el paso es nada más ni nada menos que el gobernador de la provincia hay que acompañarlo lo tiene que acompañar no solamente su gabinete no solamente sus legisladores no solamente los intendentes y presidentes de comuna sino también la comunidad la sociedad claro la sociedad saber que no es como dicen algunos medios periodísticos de Buenos Aires que Rosario es una sociedad abierta como aquello de Roma sociedad abierta que se está trabajando que se está tomando conciencia y que el tema además también necesitamos el apoyo de la nación porque yo estuve escuchando justamente la charla muy interesante y además efectiva de lo que está haciendo justamente el ministerio de seguridad pero no hemos hablado de algo que es la famosa hidrovía los puertos clandestinos por donde sale y entra la droga porque que casualidad Rosario y el gran Rosario es el gran problema en este aspecto quien controla los puertos los puertos naturales y aceptados y los puertos clandestinos que desde Paraguay hasta la entrada de Buenos Aires existen cuando yo en mi gobierno quise meter mano en los puertos que no era por el tema de la droga Carlos ya era por otras cosas que tenía que ver con la facturación la sobrefacturación la subfacturación el telcontrabando todos los demás ¿no es cierto? porque esto muy grave vino después bueno que me dijeron no usted en tierra ahora sí el río es de la nación ah es de la nación y ahí vino el problema fíjese el túnel subfluvial fue fruto de eso bueno porque el gobierno nacional no permitía hacer el túnel entonces un puente por abajo entonces lo tuvo que hacer Silvestre y con Uranga hacer el túnel subfluvial bueno este tema de la hidrovía este tema de los containers que vienen que bajan desde el Paraguay ¿no es cierto? con la banderita paraguaya con todo respeto lo estoy diciendo donde no podemos por los tratados internacionales meternos a controlar qué es lo que trae qué es lo que lleva y todo lo demás es un hecho fundamental para trabajar y para solucionar este problema de lo contrario Carlos nosotros trabajamos en tierra y en lo otro no podemos hacer nada yo tengo imágenes de barcos extranjeros parados en el medio del agua yéndose ya de Rosario y el cocinero bajando cosas con un barquito levantando cosas qué sé yo que está levantando entonces desde una lanchita que se puso al lado y el tipo con unas roldanas levantando paquete ¿qué había ahí? no sé no sé no sé pero entonces por eso este es un tema que bueno pero ¿sabes que me molestó? a mí me molestó me puso contento cuando vino acá Fernández en la legislativa de Perotti dijo el tema de hidrovía lo va a manejar la provincia que tiene hidrovía aplaudí por fin tiene la manja nosotros y resulta que acaba de nombrar al jefe de hidrovía Capitanich poniendo un tipo de quequén bueno no sé quién pero me llamó la atención por la subsecretaría de la hidrovía debería ser en mano de Santa Fe no de la ciudad de quequén o el puerto de quequén que tiene que ver pero un poetito así pero aparte no tiene nada que ver con nuestra historia con esto que estamos peleando eso es la incoherencia que me molesta aplaudí la decisión que la anunció acá así es y dije bueno Santa Fe será prioritario no se la dio que nombre la persona Capitanich que cachaco estos son estos son errores estas son cosas que habrá que corregir y claro tampoco todo junto no se puede no es cierto en estos momentos pero más adelante sin lugar a dudas que el gobernador de la provincia va a tener que replantear esta cuestión porque Santa Fe no es cualquier provincia bueno a eso voy a eso voy porque sabe qué pasa a mí también otra cosa los miles los cientos de kilómetros que tenemos sobre el Paraná lo dicen todos pero Santa Fe estratégicamente por lo que significa es mucho más importante pero fíjese Perú tiene una construcción económica jodida que tuvo que doblar los sueldos se puso en contra 150.000 empleados públicos porque no tenían la plata no quiso pagar el descubierto porque como todo contador y pie a monté cuida los números ahora yo digo fue capital y le dieron 2.000 millones fueron otras provincias el gobierno nacional le dio plata todo para que paguen los sueldos a Santa Fe dijo vamos a ver y nos están debiendo fortuna no recibimos nada es decir me parece que también una vez por todas los dirigentes de Santa Fe hagamos valer lo que es Santa Fe si pero no es fácil no están castigando porque perdió la elección no claro quien perdió la elección y en Santa Fe se perdió o la nacional la nacional se perdió entonces por ahí están castigando porque Capitanía ganó la nacional no no pero no creo que esa sea bueno pero explíjame por qué a Santa Fe no se le dan en este momento que estamos necesitando un oxígeno para poder cubrir un montón de gastos que hay que pagar que hay que cumplir compromiso y a otras provincias mucho más chiquitas si le dan 2.000 millones a Chaco a Santa Fe tiene que darle 20.000 hay 5 provincias que le han aliviado bastante enviándole una partida ¿no es cierto? y le sacaron algo a Buenos Aires a la ciudad donde Macri le había dado lo que era y lo que no lo que necesitaba y lo que no necesitaba bueno pero también el gobierno nacional Carlos está en una situación muy especial por ejemplo alguien dice ¿y cuál es el programa económico? no puede ser programa económico hasta que no resolvamos el tema de la deuda con el FMI eso es real y eso es así y esto hasta marzo vamos a andar en esta situación yo no creo que haya ningún tipo de discriminación con Santa Fe sino al contrario y me parece muy bien lo que estaba escuchando de laña de agrupar en un comando ¿no es cierto? centralizado lo que son la fuerza provincial natural que es la policía ¿no es cierto? y después las fuerzas federales que tienen que ver con la policía federal la gendarmería la prefectura etcétera etcétera ¿por qué? porque eso nos va a permitir avanzar en la lucha contra el crimen organizado eso este tema porque todos me hacen esta pregunta ¿no es cierto? y en su época no en mi época lo que estaba de moda es la piratería de la asfalta el famoso triángulo de la bermuda claro entonces pero sin embargo y no es que quiero pasar un aviso sin embargo la primera secretaría de seguridad que hubo en el país fue en Santa Fe en el gobierno mío cuando el gobierno el ministro de gobierno era el doctor Didier y creamos también en esa época la dirección provincial de drogas peligrosas donde estaba el comisario de Félix usted a lo mejor lo recuerda y de Reconquista muy bien ¿no es cierto? donde actualmente funcionan las tropas operativas especiales el TOE ¿no es cierto? también era de aquella época y el famoso Comproín algo que yo creo que tiene que volver a funcionar en la provincia que lamentablemente lo dejaron pasar ¿qué era? porque la lucha contra estamos hablando en este momento estamos en la lucha contra las bandas del narcotráfico que es un tema la delincuencia y el crimen organizado pero después tenemos el tema de la droadicción que es un tema muy delicado que no que donde existe la represión a esto que estamos hablando y que lo que está ocurriendo ahora en Santa Fe y que lo lleva adelante lo que históricamente era el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad después usted tiene la prevención y esto lo hace el Ministerio de Educación ¿no es cierto? en la currícula que es fundamental llevarlo adelante y concientizar a nuestros docentes en ese sentido ¿por qué? porque son los segundos padres como se dice la escuela y después está atrás no atrás ni adelante sino sencillamente recibiendo al enfermo el Ministerio de Salud que es la recuperación en mi época con las famosas Casas del Sol y todo lo demás el COPROIN el Consejo Provincial Interministerial era fundamental ¿quién lo componía? los tres ministros el de gobierno el de educación y el de salud en ese sentido pero esto es un segundo paso ahora el gobernador con su equipo seguridad y el conjunto está muy bien fíjese tiene que tomar conciencia todos los intendentes todos los presidentes de comuna la sociedad la comunidad vamos a usar ese término tiene que estar en pie de guerra tiene que saber que hay un gobernador que ha dicho basta y tienen que acompañarlo pero solo el gobierno no lo va a resolver seguro y la policía que está golpeada ¿no es cierto? también tenemos que entender algo no todos son corruptos no hay muchos buenos policías no es un cajón de manzana donde tenemos cinco o seis manzanas podridas y tiramos el cajón a la basura no es un trabajo difícil es un trabajo que es lo que están haciendo separar la paja del trigo ¿no es cierto? lo que no va con lo que realmente son leales y cumplen con esa función habrá que también premiarlos en ese sentido yo lo he escuchado en cuanto a lo que gana un policía no es posible donde expone la vida y donde evidentemente por mirar no por entrar en el negocio Carlos sino por mirar por otro lado seguro gana diez veces más por supuesto entonces a ver el policía tiene un bajo sueldo y encima por situación económica está siempre endeudado entonces si vos a tipo no le sucesan un buen ingreso que tenga porque siempre que decimos y porque se pagan bien a los jueces porque los jueces no pueden ser corruptos tienen que dar justicia sin tentarse entonces tienen que pagarle bien y el tipo que está en operación yo no digo el policía por ahí que está sentado en un escritorio pero que sale todos los días a combatir el delito pagar un plus de producción de premio para que el tipo diga tiene que haber premio y castigo exactamente y bueno y eso y además debe entender los poderes del estado que el estado es uno solo está bien somos la república es diferente es decir la división de poderes pero la división de poderes está en la coordinación el poder ejecutivo necesita el poder legislativo no puede estar haciéndose los distraídos ni los diputados ni los senadores en esto y ni que hablemos del poder judicial y después ya que usted habla de política está lo que se llama la oposición bueno oposición en este momento no puede haber porque estamos en un estado de emergencia aquí tenemos que ser un solo cuerpo los santafesinos resolver con la ayuda de la nación el conjunto de la sociedad y los gestamentos del estado para limpiar la provincia de Santa Fe que lamentablemente por diferentes motivos no viene al caso a hablarlo pero es una realidad que en los últimos años por desidia por ineficiencia por lo que usted le quiera llamar no viene al caso a entrar en eso lo que nos ha ocurrido es terrible nos han invadido las bandas bandas delincuentes el crimen organizado somos noticia no en la Argentina usted pone la CNN de Estados Unidos o pone las emisiones de Europa Francia Alemania lo que sea y estamos en todos los titulares en todos los lados pero bueno también eso eso de sembrar el terror más allá de las peleas que hay entre las bandas o las internas policiales también hay intereses políticos en juego acá que están ya diciendo si le va mal este ya nosotros vamos ganando la posibilidad de volver el hecho de la política a veces tiene mezquindades porque no probar eso es trabajando con fuego porque aquí está en juego no solamente mi presente el de mis hijos sino inclusive y el de ellos mismos y el de ellos mismos y ni hablemos por eso digo pero hay mezquindades que yo hable claro ¿por qué el socialismo perdió las elecciones? por el problema de la seguridad ¿cuánto hace que no ganaba el Rosario el peronismo? usted lo sabe perfectamente y no se ganó la intendencia ahí nomás ¿no es cierto? bueno una de las causas justamente es porque no pudieron no supieron no quisieron usted ponga el nombre que quiere no viene al caso llevar adelante una política de contención en todo lo que tiene que ver con la seguridad seguro esta es la realidad y en esta estamos comprometidos y entendámoslo tenemos la suerte de tener un gobernador que no solamente tiene las ideas claras sino que está jugado en este sentido y yo me alegro y lo estamos a apuntalarlo más allá de las disidencias más allá de las opiniones que en otros aspectos y sobre todo las ansiedades partidarias también bueno este es un partido que trasciende a todos los otros partidos después tenemos tiempo para discutir otras cosas yo le agradezco y no va a ser la última vez que lo voy a llamar porque la verdad que contar con su análisis su valoración porque ha tenido la mirada desde adentro porque estar detrás del mostrador y después frente al mostrador así que le da una visión muy especial así que vamos a seguir molestando yo le agradezco le agradezco su atención Carlos bueno a ustedes la semana que viene vamos a tener dos semanas con un ciclo especial un programa especial con Héctor Caballero sobre la historia del socialismo y la visión que tenía Caballero que no comparte casi nada con el actual socialismo él tenía otra y por eso se paró y terminó más pegado al peronismo que los socialistas de ahora más pegados los radicales así que hasta la semana que viene con estas dos entrevistas especiales que hicimos de una hora con Héctor Caballero